Luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de enfermedades y hospitalización en niños entre 0 y 5 años. Esta es información de salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. La infección respiratoria aguda es un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y pueden durar entre una y dos semanas. Las infecciones respiratorias es un tema muy frecuente, sobre todo en los niños más pequeños, aunque no está excepto de los niños más grandes y de los adultos. Básicamente es la prevención que hay que tener para sacar a los niños bien abrigados, en este caso con el frío que hay, evitar los cambios de temperatura, puesto que la mayoría de esas infecciones son virales y están dispersas en el medio ambiente, en el aire, tenemos que evitar el contacto de niños con personas ya que estén infectadas, ya sean hermanitos o adultos, para que estos niños estén protegidos y no estén propensos a presentar estas infecciones. Si nosotros tenemos un niño que está con gripa, ya, con mucha gripa, y está en guardería, lo mejor es no mandarlo a la guardería, en fin, ¿por qué? Porque están poniendo en riesgo los demás bebécitos, los demás niños que conviven con ellos, entonces muy fácilmente va a contaminar a los otros niños. En niños menores de 5 años, la causa de la infección en el 95% de los casos son los virus, siendo de buen pronóstico, pero un pequeño porcentaje puede padecer complicaciones como otitis, sinusitis y neumonía. Los niños presentan malestar general, los vemos que comienzan con gripa, con coriza, que es que se le pone la naricita roja, con rinorrea, a veces hay rechazo al alimento, todas esas cositas bien cuidadas que son medidas básicas, generalmente se manejan en casa con abundantes liquiditos, aislamiento respiratorio que llamamos nosotros, y generalmente ellas deben evolucionar y mejorar en el transcurso de 5 o 7 días, más a tardar una semana. Muy pocas infecciones respiratorias afortunadamente avanzan hasta complicarse y terminar en neumonía, de ahí que lo principal es que nosotros vayamos viendo que esas infecciones respiratorias deben ir mejorando en el transcurso de los días, cuando nosotros vemos que el niño se está complicando, que comienza a tener dificultades respiratorias como son tirajes intercostales, subcostales, eso quiere decir que el niño se está ahogando y que se está complicando, es cuando deben recurrir inmediatamente a una atención de urgencias para evitar que tengan una neumonía y se complique el niño. Entre las recomendaciones para evitar que una simple gripa se complique, es importante tener en cuenta los siguientes consejos. Mantener al niño en posición semisentado aproximadamente a 30 y 45 grados. Administrar mucho líquido si el niño es menor de 6 meses, lactarlo por lo menos 10 veces al día. Realizar lavados nasales antes de comer con solución salina y o atomizador. Fraccionar los alimentos, no dar grandes cantidades. En caso de fiebre, realizar baños con agua tibia por 15 y 20 minutos. Administrar cualquier analgésico según recomendación médica.